muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien esta parte del capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre cuatro personajes importantes de Genshin que van a venir en el próximo parche como pueden ser los de cinco estrellas y obviamente los promocionales en este caso chicos vamos a tener al Genshin vamos a tener también por ahí a Xiao en la primera parte y por último en la segunda parte de la 3.4 vamos a tener por ahí a Yelan y a Hutao bien en este caso obviamente al Hasen no ha salido por lo cual de antemano ya les digo que lo que yo diga aquí puede ser que sea mejor puede ser que sea peor puede ser que me equivoque etcétera con respecto a este personaje bien puntos importantes de al Hasen recordar primero que nada antes de explicar que el que el Hasen va a venir junto con Xiao en banners diferentes pero en el mismo tiempo y van a venir con un nuevo personaje que se llama Yao Yao si bien Yao Yao ahorita no tiene una relevancia súper importante y más adelante lo voy a explicar en otro vídeo donde voy a hablar de a quién escoger de los cuatro estrellas sí que va a ser un personaje que nos van a dar en el rito de linterna probablemente allá por la segunda parte cuando volvamos a Liyue con Yelan y Hutao por lo cual podemos sacarlo antes podemos sacar después a Yao Yao y decir pues bueno vale la pena no vale la pena en fin tomen en cuenta esa parte de que pueden sacar al Hasen y mientras están sacando al Hasen pueden obtener a Yao Yao esa es una de las ventajas de en este sentido de al Hasen cuando vayas en este manera bien quién es al Hasen y qué es lo que hacen y por qué tengo a Ketching en este apartado bien tengo a Ketching en este apartado porque Ketching es prácticamente lo que va a ser al Hasen pero en dentro vale ya entendido esto podemos ahora sí pasar a explicar es lo que va a ser al Hasen bueno al Hasen prácticamente es una versión pues no mejorada una pero sí una versión de Ketching basada en dentro si bien va a parecerse mucho a Ketching no tiene una de las cosas más importantes que tiene Ketching que en este caso puede hacer que si bien Ketching no haga mucho daño tiene una habilidad tiene una capacidad de activar su ultimate demasiado rápido cosa que probablemente el Hasen no tiene a menos que en un momentito más yo para el vídeo más adelante y obviamente me retracté porque no lo he leído esa parte de cuánto gasta de energía y el último pero bien en el caso de Ketching pues básicamente tiene esta habilidad en la cual se va hacia adelante al Hasen va a tener algo similar solamente que el Hasen no va a tirar ningún cuchillo de nada simplemente se va a ir hacia adelante en este caso como pueden ver que Ketching camina un poquito hacia adelante y además de eso se imbuye en elemento de electro su espada por unos minutos pues al Hasen va a hacer lo mismo pero lo va a hacer junto con una especie de prima que le van a aparecer aquí en la parte de atrás de este lado entonces para tomar en cuenta esos primas acabo de poner la parte de Ketching le acabo de poner por así decirlo a Raiden para que precisamente ustedes vean pues básicamente como más o menos serían los primas obviamente no van a ser igual que la rueda o la ruleta de Raiden pero más o menos es una idea puede tener hasta tres de estos primas con lo cual obviamente va a meter mucho más daño y estos primas se ven afectados también por la maestría esto hay que decirlo desde ya y al Hasen va a ser un personaje que como todos los dentro se va a buildear en maestría maestría recarga de energía o maestría probabilidad y daño crítico hasta que no le vamos a poner porque no lo van a necesitar lo que va a hacer al Hasen son puras reacciones con lo cual tomar en cuenta que también nos hacen debe funcionar muy bien con Larconte o cualquier otro personaje en este caso recomiendo podría ser para más daño podría ser en este caso yao yao para mantenerlo en curación perdón y para más daño podría ser en este caso el otro personaje que nos dieron al inicio de perdón Kolei al inicio de Sumeru con lo cual pues bueno va a estar bastante bien y también por si lo quieren ver del otro lado y se preguntarán bueno y si no quiero usar a yao yao y no quiero sacarle provecho pues estuve pensando cuál personaje podría sacarle bastante ventaja y podríamos usar como soporte a Kukishinobu si bien el nuevo set que ha salido pues también le puede beneficiar a el diálogo de poco después de que salga ya les traeré una idea de más o menos como debería buildarse y yo como lo buildearía yo recuerden que va a ser un personaje que va a estar dando ataques como Keqing de manera constante por lo cual va a estar activando por ejemplo la habilidad de Chinkyu podemos ponerlo a él a Chinkyu otro personaje de Dendro y obviamente Kukishinobu con lo cual vamos a estar activando tanto la reacción de Dendro con Electro como Dendro Agua Electro vale con lo cual está bastante bien en ese sentido Alhazen algo similar a lo que hace Keqing pero visto de otra manera vale bien ahora en este caso Full Dendro bien volviendo al tema de Alhazen cosas ventajas que va a tener este personaje si bien ya dije que va a poder lanzarse hacia adelante también en su Ultimate va a activar algo similar a esto vale que está activando el Arconte la diferencia va a ser que en este caso el Arconte lo hace súper enorme pues obviamente el Arconte y él no lo va a hacer tan grande si lo va a ser pequeñito y entonces va a activar también algo como esto que acaban de ver que ha hecho Keqing solamente que él lo va a ser más pequeño y lo va a ser en Elemento Dendro así que bueno eso es Alhazen vale la pena realmente sacar Alhazen pues no puedo decirles nada porque realmente los los Teoricraft y lo que están viendo pues prácticamente del juego al parecer pues están diciendo que el personaje va a salir un pocho etcétera yo mi recomendación siempre ha sido de escojan al personaje si le gustan saquen el mayor provecho yo he llegado a usar inclusive a Keqing en la segunda cuenta a pesar de que todo el mundo dice que pega muy poco y es cierto pega muy poco si que tiene una ventaja Keqing y es que ella precisamente como ya lo dije su habilidad en este caso vale 40 puntos entonces prácticamente te puede servir como una batería aunque usted no lo crea Keqing que recarga muy rápido y puede estar activando su ultimate demasiado rápido si tiene una recarga más o menos en 120 140 con lo cual y tampoco va a perder mucho daño porque lo puedes también es muy dar fácilmente a daño crítico debido a esa capacidad Alhazen por otro lado ya fui a revisarlo y precisamente Alhazen está pidiendo alrededor de 70 de energía con lo cual pues bueno aquí va a haber un problema bastante fuerte porque Alhazen va a ser mana dependiente esto que quiere decir que no va a poder activar su ultimate de manera sencilla y para escalar muy muy fuerte en maestría pues tiene que tener unos artefactos muy 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 bestiales arriba de 50 de maestría o sea que vayan preparando esos artefactos con maestría con bastantita recarga porque para 70 de recarga de energía estamos hablando que si Fischel más o menos recarga constantemente pues estaríamos hablando de unos y espero no equivocarme 140 a 160 de recarga de energía como mínimo entre 140 y 160 para que mantenga una recarga bastante bien y esto si recarga mal si recarga peor de lo normal pues estaríamos hablando de que se puede ir hasta 200 de recarga energía con lo cual vamos a estar perdiendo ese daño crítico alto así que podríamos sacar mucho daño por las reacciones elementales pero si queremos que las reacciones mentales pues peguen por ahí un critiquito pues bueno recuerden que tendríamos que ponerle 50 de pro yo lo mi mi ideología creo que para armar Alhazen y con esto voy a terminar esta parte de Alhazen es armarlo a un maestría por lo menos si vamos a sacar la constelación 2 que nos va a regalar 150 más de maestría pues ponerle unos 600 de maestría para que no nos exageremos no nos vayamos al límite ponerle 50 de probabilidad de base para que pues bueno de ahí vez en cuando uno de los golpes que meta salga el critiquito y ponerle entre 50 y 100 de daño crítico para no exagerarnos y esto obviamente si no sacamos su arma de van ya si sacan su van a darme ya saben que siempre se puede ir más arriba todas estas cualidades por lo pronto también se me olvidó decir que la habilidad de Alhazen también se puede tarjetear es decir como esto que acabo de hacer ponerlo hacia arriba hacia abajo y pues obviamente me imagino que él también como que chin podrá subir a la parte de arriba o no servirá para movernos en el mapa así que bueno eso es Alhazen chicos básicamente si hay algo mal que yo haya dicho ya saben como siempre dejemos la mente en los comentarios y pues bueno vamos al siguiente personal y chicos tenemos al señorito xiao si bien no lo tengo y no puedo asegurar tampoco al cien por ciento de información que voy a darle sí que he probado y he llegado a probar hacia o en cuentas que me han prestado los suscriptores y es decir que ya o tiene un problema muy serio de recarga vale tienes que tener personajes que obviamente lo recarga a menos que tengan la constelación 2 que obviamente permite que xiao tenga unas recargas bastante importantes pues va a estar un poquito muerto si no las tienes en cedos al pobre xiao porque pues si le está si no falta ese 25 por ciento más de recarga si bien hay personajes como jean como su cross que le pueden dar bastantes partículas aún así xiao necesita bastante partículas además es un personaje que depende mucho mucho del daño el daño que puede hacer porque precisamente no puede hacer cambio elemental si no estaría rotísimo prácticamente podría ser daño de cualquier elemento con lo cual además pues debido a su habilidad pues está incapacitado de que pueda convertir su daño en otro tipo de daño o sea que él básicamente va a estar haciendo daño a nemo a full con lo cual hay que tener cuidado con esa parte porque esto es un poquito delicado porque al no tener otro tipo de daño o tener reacciones pues bueno puede ser que bueno no como que no tenga reacciones sino que él como tal no va a hacer daño de otra reacción sino pues obviamente va a ser puro daño a nemo pues está un poquito limitado eso sí hay que decirlo xiao es un personaje que mete muchísimo daño es más o menos como lo que hace jutao que más adelantito voy a explicarlo pero en este caso considero que si les gusta xiao es un personaje bastante bueno mete un daño brutal tengo un compañero un que vamos a hacer un seguidor que tiene a xiao hasta las trancas de daño crítico 250 años críticos 50 de probabilidad tiene poquita recarga y tiene un buen equipo buildeado con él básicamente le fascina el personaje un saludito por ella mi amigo yuki y la verdad es que he llegado a probar su chao y la verdad es que me gusta es una delicia ver cómo brinca y salta el personaje prácticamente todo el rato está haciendo prácticamente esto o más arriba y no necesita subirse una piedra como yo sino simplemente está salta y salta como se le ocurra y está pega y pega vale y la otra ventaja de él es que pega en área y eso es algo que como siempre les digo a las personas que juegan a genshin o me han preguntado a qué personaje tirarle casi en la mayoría de los juegos de los que yo jugado por toda mi experiencia de tantos años jugando a varios videojuegos los personajes que peguen área con siempre siempre bestiales por esa razón es que sean link es también muy buena porque las reacciones que hacen con el pironado además del daño que puede meterle a todo lo que está alrededor de ella pues básicamente es un daño bestial y ya un pues si bien no hace lo mismo que sean link sí que tiene ese daño bestial otro de los problemas que tiene ese año bestial es que tienes que tener a un personaje ya sea como 20 o ya sea como su cross que pueda arrastrar a los enemigos hacia el medio porque porque ya o tiende a que a la hora que cae el golpe tiende a empujar a los compañeros y en el momento en que empujan los compañeros digo a los enemigos el momento en que empujan los enemigos pues tienen que estar buscando imaginemos que yo le pego aquí a uno pues no es que me voy a ir hasta la otra piedra por ejemplo a saltar con xiao no pero pues haz de cuenta que tengo que saltar aquí y ya se me movió pues vamos a suponer que tengo que saltar aquí y ya se me movió el enemigo para allá y tengo que moverme y esos segundos en los cuales se están moviendo pues son mortales porque pues al fin de cuentas en el abismo que es donde mayormente vamos a querer usar nuestro personaje al máximo poder pues vamos a tener ese problema de que vamos a estar siguiendo le vamos a perder unos segundos de la ulti con lo cual es importante daño que se nos estalle de ahí en fuera xiao realmente no es un mal personaje además sus ataques cargados que esos que hace que se lanza así para adelante y luego se vuelve a lanzar otra vez para allá y te vuelve a lanzar son súper rápido y súper divertido te te llegas a enamorar en esa parte del personaje pero pues sí que tiene esos detallitos como son las recargas y no tienes constelaciones y también si no tienes este cómo se llama y empujan los enemigos fuera de eso chicos creo que sea un buen personaje si realmente quieren un personaje que haga daño de tipo anemo xiao es un personaje de ahí afuera pues está el nuevo cara mucho pero realmente yo lo he probado y no no considero que está el nivel de xiao xiao está muy por encima de su nivel hasta donde lo he probado repito los dos incontelaciones y obviamente a xiao no lo he probado armado con mi cuenta secundaria ni en la principal lo tengo así que no puedo hablar mucho en el sentido de xiao si es mejor hasta el 100% que estará muy pero de antemano por mi experiencia de ver cómo tiene yo que obviamente yo que lo tiene armado con un arma con creo que con su arma original o con la de la joma no recuerdo con las dos que creo que las tienen dos es bestial pega durísimo el tipo vale entonces ha comparado la que yo he probado con un arma de rango 4 a refinamiento 3 el libro este cómo se llama que da daño crítico porque obviamente escaramuja es de es mago entonces pues no termina siendo tan bueno igual no tengo tantas artefactos tan 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 refinados como yuki pero sí que pega bastantillo más rápido que xiao en ese sentido vale y en contra motos pequeños contra conjuntos pequeños es muy bueno imagino que le pasa lo mismo callado contra motos grandes pues les cuesta un poquito pero en fin no venimos a debatir si quieres mejor de los dos sino realmente si xiao vale la pena vale la pena ya o si si te gusta el personaje si además tiene recordemos que para aquellos que les gusta la voz en japonés creo que es tiene la voz de kirito de world online con lo cual pues bueno puede ser un aliciente para que te guste el personaje y bien yo soy fan de él como se llama del actor del actor y la voz del de kirito de xiao pues no termina cayéndome bien en ese sentido ya o por su historia y como es el mamilón pero hay personas que si les fascina y les gusta el personaje y vale la pena y si le vas a sacar constelaciones pues bueno la c2 es tu constelación y de ahí para adelante pues bueno ya nada más queda que lo ponga y además recordemos que acaba de salir faru-san con lo cual puede potenciar más allá en caso de los sets de xiao no lo he llegado a probar porque yuki pues también un poco muletas y no quiso sacar el set así que no lo pude probar este set no lo he llegado a probar con nadie por lo cual pues no sé qué tan bueno sea a diferencia del original que traía xiao de dos piezas de sombra esmeralda y dos de daño pues puede que llegue también a ser bastante bueno además recordemos que ya o tiene que tener sí o sí una persona que lo cubre como venet porque ese es otro problema que él se baja la vida y por ejemplo contra personajes como los perros de inazuma que son los de los que bajan llegas han sangrado pues le puede costar un poquito de trabajo así que mucho ojito aparte de esos perros todo lo demás lo puede barrer chau sin ningún problema obviamente a los jefes de anemo no los va a poder barrer pero bueno ahí está el personaje chau y lo que pienso de él y vale la pena si si vale la pena sacarlo si realmente quieres y poner vamos al siguiente personaje bien chicos a partir de aquí termina lo incierto y os voy a hablar claramente sobre los próximos dos personas voy a empezar con gustado porque obviamente muchos la están en lo de la están esperando prácticamente por su constelación 1 y esto es porque prácticamente la constelación 1 de gustavo permite que ella pueda estar corriendo sin gastar energía bueno no corriendo sino activando su habilidad que pues obviamente desgasta su energía para poder moverse vale o su para poder correr entonces qué tan relevante es esta constelación y empiezo por aquí el problema porque muchos teorizan o dicen es que si no tiene esa instalación no sirve el personaje eso es mentira mentira si bien vas a perder dos cargas para poder lanzarte que básicamente es esto de aquí o sea pegar y te lanzas pegar y te lanzas va a perder dos cargas porque obviamente pues bueno se te va a acabar tu barrita amarilla esa que acaban de ver fuera de eso el personaje una belleza una brutalidad lo otro que sí también tengo que decirlo es que la mayoría de los que sacan su set prefieren el otro conjunto que sería este que está aquí vale el de reminiscencia y dicen que es mejor que el de fuego pero bueno yo difiere en ese sentido de esa parte porque a mí siempre me bueno yo como saqué el de fuego precisamente porque es un personaje que prácticamente todo el tiempo está pegando en fuego entonces bueno en ese sentido prefiero más este este si además tiene más bonificaciones por precisamente ahora que ya salió lo que es llamémoslo así lo que es en las nuevas reacciones elementales de dentro pues bueno le agregaron también otras reacciones cosa que ese otro ser pues no tiene y pues va a ser básicamente va a ser daño llamémoslo base no digo que sea peor porque tampoco lo aprobado pero pues termina siendo gustándome más este además el otro yo considero personalmente para mí perdón personalmente para mi uso es un set que te va a desgastar el último básicamente te va a mantener todo el tiempo haciendo esto obviamente con su habilidad y sigue haciéndolo 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 y nunca vas a usar tu última y si bien el último no es que haga el daño que te reviente a un monstruo pues sí que sigue siendo parte del personaje lo va a activar y va a ser parte de tu kit porque al fin de cuentas te va a recuperar vida y esto es súper importante porque si bien el ultimate aquí te recupera un poco de vida vale también tiene que ver que el personaje lo vamos a hacer a vida entonces si lo vamos a hacer a vida para qué quiero yo prácticamente un daño extra de esa parte si el daño viene de su vida no viene de su ataque como tal pero bueno igual y yo estoy diciendo huevadas y publicar a quien sabrá lo que quiera en ese sentido vale cosas importantes que tiene gustado vale juntado por red en brad prácticamente ya les acabo de decir las cosas importantes y malas que si puede hacer juntado y porque él hace que valga la pena bien si bien shangling es o todo mundo dice que es el personaje que mayor daño de fuego hace realmente es un personaje que no puede ir delante de la frontline es decir no puede como dps y ahí es donde radica la diferencia entre shangling y ella shangling es un personaje de utilidad que sí que la puedo llevar adelante al inicio del juego pero hay un momento en que shangling no va a poder generar un daño tan bestial como lo puedan generar cualquier otro tipo de personaje y en este caso ajustado al ser de fuego genera un daño tremendo que junto con 5 usted revienta y si pones así que oye la en ella pues ya no te hablo de cuánto te puede reventar si bien repito nuevamente shangling puede usarse junto con ella para tener ese bono de daño pero pues no termina siendo la mejor yendo en cuanto a daño final y digo daño final delante de de gustavo en ese sentido ahora si hablamos de solo que hablamos de solo y qué tan rápido mete daño bueno puede ser que si en ese caso creo que me parece que el señor paquino un señor un saludo desde aquí si algún día ve un vídeo él comentó y mostró un vídeo donde precisamente shangling hace mucho más daño y de manera rápida sí pero estamos hablando de una sangre en sol vale no estamos hablando una sangre en composición que básicamente el juego se basa en ese sentido y puede ser que si a lo mejor si haga más daño pero yo considero que para ir delante en la front line nunca la vamos a ver a shangling porque shangling simplemente entra en boba y pone su última y se larga del campo entonces en ese sentido no es un dps de la front line es un dps de utilidad para mí o al menos eso es lo que yo pienso pero en fin volviendo ajustado pues básicamente vamos a bajar su vida vamos a mantener esto aquí vamos a estar golpeando con hace uno vamos a poder mantenernos como pueden ver estoy gastando la energía pero solamente la estoy gastando porque precisamente la estoy gastando porque yo me estoy moviendo pero si no me muevo y solamente me voy para adelante pues como pueden ver no gasta energía mire no gastan energía y con las a unos y te la va a gastar todo el tiempo vale ahí también no me gastan ni un solo bombillo de energía porque no lo estoy moviendo para adelante entonces prácticamente es eso otra de las desventajas de ventajas y desventajas de jutao es que para sacar su mayor daño tiene que estar por debajo creo que del 30 por ciento de vida esto es un poquito complicado si no tienes a shangling o personajes que le pongan en judo como puede hacer shangling como puede hacer la gatita esa fea asquerosa que no me gusta que ya todo mundo conoce aquí en el canal que se llama que no sabían pues bueno no tienes a ella no tienes a ahorita por ejemplo otros personajes como se me pudiera ocurrir toma o pudiera hacer está este otro personaje de escudo básicamente cualquier tipo de personaje que de escudo además es un personaje que depende bastante por no decir que únicamente para hacer su mayor daño depende de shinkyu y si no lo tienes pues bueno complicado vale pues si no tienes el simple puede que haya sacado a yelan antes como usa a yela y si no la tiene pues bueno tendrás que hacer otro tipo de combinación que no voy a poner a explicar aquí y en ese sentido vas a perder algo más fuera de esos chicos creo que hasta aquí creo que podemos hablar de jutao no es que haya mucho que hablará bueno subo tu última y que aquí pues obviamente no voy a poder mostrarlo porque no tengo enemigos pero básicamente es este golpe que al golpear a los enemigos pues te recupera un porcentaje de vida del personaje con lo cual se mantiene bastante bien otro los problemas como le comenté con lo de shao es que precisamente ella se baja se auto baja la vida hasta cierto punto no es como que se vaya a matar por estar activando la habilidad pero si se va a estar bajando la vida y entonces hay un problema si te enfrentas por ejemplo los lobos de inasuma nuevamente te van a joder la vida porque te hacen desagrado independientemente si tengas escudo o no con lo cual tienes que tener un personaje que obviamente cubre ajustado y si gustado se cura pues no va a poder llegar a su máximo potencial de daño porque vas a tener el miedo a todo nos pasa algo que sea muy hardcore que pues básicamente no vas a poder tener ajustado poca vida porque luego el sangrado es tan rápido pasa de sangrado normal a sangrado compuesto y terminan matándote de una manera tan pendeja que básicamente te mataste tú solo porque te metiste te bajaste la vida por aumentar tu ataque con lo cual pues sí que es autodestructivo en ese sentido personal necesitas 100% de songly para protegerla repito no necesitas 100% un escudo no porque por ejemplo si usa el sentido tengo para usar al usar el ultimate pues te vas a estar curando una cantidad además no digo que mucha pero una parte además también si lleva a ching yo pues te vas a mantener constantemente como ella es la que va a estar enfrente cuando se acaben las espaditas pues va a curar un porcentajito pequeño de vida a jutao y no va a ser tanta como para dejar de tener el daño más o menos ya sea mediano o el daño más alto de jutao fuera de eso chicos creo que ya ajustado es todo lo que tengo que decir vale la pena tener ocultado aún si su continuación uno si no la tienes si un personaje que me ayudó muchísimo cuando recién salió yo fui del cuando recién salió con un personaje que me tocó lo subí no sabía qué esperarme y al final se convirtió en uno de los mejores de peces que hay dentro del juego de tipo fuego y es bastante buena divertida e interesante más luego sus bromas de y memes que hay en internet son bastante buenos y divertidos por respecto a lo de chiqui pues bueno ya saben que en el canal tenemos aquí 156 que no nos sacamos will que te lo vamos a sacar en estos días esperemos a futuro y pues bueno está bastante bien el personaje pero les haya gustado esta información y si quieren tirarle ajustado pero ya saben lo que tienen vamos por el mejor personaje considero que va a venir de este banner y hablemos de pegado y hemos llegado chicos al último personaje de este banner que va a venir en la 3.4 vamos a hablar sobre la fabulosa y elán muchos me han comentado que llegan prácticamente la llevan como soporte la mayoría de las personas que he visto usando y elán prácticamente la va que usan como cambio de zinc yo no sé por qué tienen esa idea rara de que en ese sentido llegan es mejor si bien llegan da más ataque porque obviamente en equipos como el de juntado son multi elementales y esto permite que obviamente y incremente el daño del personaje que obviamente lleva su dado intrínseco que es básicamente el último y que está aquí abajo brillando entonces en ese sentido aumenta mucho su capacidad de daño del equipo pero también recordemos que llegan al ser un personaje de cinco estrellas o al ser un personaje diferente a chinkyu tiene una recarga mucho más lenta que el personaje porque porque ella es más enfocada al daño con lo cual no pueden dejarle que tenga una recarga súper rápida a menos que ponga mucha recarga energía y pierdas un poco de daño pero bueno en ese sentido pues ya sería más a soport orientada soporte ventaja de este personaje es que puede ir tanto de un rol como de otro puede ir de dps como de sub dps o como de soporte en ese sentido que llamemos soporte de daño porque realmente no cura en ese sentido bien cuáles son las ventajas de yela yela para empezar es un arquero a diferencia de chinkyu no tiene que acercarse para pegar y bien su habilidad en este caso la e pues simplemente te permite acercarte a los enemigos y correr una distancia y cuando selecciona más de 4 pues obviamente tiene la probabilidad de activar esa pequeña este pequeño brillo que tiene en la mano o anillo que es básicamente ese anillo pues básicamente te permite que puedas tirar más rápido una flecha cargada como pueden ver aquí estoy tardando más y obviamente esta flecha cuando me sale el brillito ese pues se cargará mucho más rápido después de cinco segundos de no estar peleando pues se va a activar entonces de qué me sirve esto si esté fuera de pelea pues también se activa usando como ya dije la e si nosotros activamos la e y pegamos a cuatro enemigos tenemos 34 por ciento de probabilidad de que se vuelva a activar con lo cual pues básicamente vamos a tener esa habilidad con su constelación uno podemos a tener una jalón más con lo cual más puede hacer una flecha cargada más y obviamente tener más partículas para que obviamente y el an pueda tener más rápido de su último y ya vamos a llegar junto con chink yo en un mismo equipo es súper rápido la recarga y es súper sencillo además de que se siente cómodo no se siente molesto ni se estorba en ninguno de los dos además recuerden que si nos ponemos juntos con la última actualización que se hizo al banner de palmar una última actualización que se hizo de la combinación de doble elemento pues es la consonancia de agua nos va a permitir que obviamente aumentemos la vida en un 25 por ciento en que se traduce ese esa vida en el caso de chink yo no va a afectarlo pero en el caso de llan sí porque a mayor vida mayor mayor daño va a estar haciendo este personaje con lo cual está bastante bien fuera de esto el personaje también tiene otros detalles interesantes como ya dije pues básicamente va a estar pegando tiene una un kit de básicamente ataque básico muy rápido con lo cual tampoco es que necesita acercarse y bien el problema con chiquita es el que tenías que acercarte para poder activar su habilidad con ella no con ella simplemente tira las flechas y el dadito que básicamente es lo mismo que la habilidad de sitio pues va a estar siguiendo a los enemigos con lo cual el personaje en ese sentido está bastante bien hecho y no tiene problemas para eso si quiero bueno alejarme porque tengo problemas pues bueno uso la habilidad y corro en las sombras y bien me pueden pegar pues me mantengo alejado de algún problema además traspasa en ese sentido creo los enemigos y no me recuerdo que algún amigo me quiere pegar probablemente forma a un lado y ya no me pega esa es otra la ventaja que tiene este personaje y que ajustado también tiene por cierto se volvió a mencionarlo y otras cosas interesantes de yela actualmente de los personajes que yo uso en el canal creo que todo el mundo ya lo sabe que llegan en el personaje que uso para todo prácticamente es multiterreno a qué me refiero esto también te sirve para explorar para correr grandes distancias si las juntas con por ejemplo no he yaullado si las juntas por ejemplo con el personaje de nemo este que se llama donde está sayu pues básicamente puedes correr casi infinitamente con lo cual va a estar bien y si le pones por ejemplo rosaria y de noche pues vas a correr cantidades ingentes de espacio rápidamente del mapa con lo cual para exploración también tiene esa ventaja vale parece tontería pero también tiene esa ventaja otro de las ventajas que tiene pues básicamente su ultimate pega cuando lo activas y como ya dije como el de shinkyu puede estar pegando cada tacto vale y obviamente va a estar haciendo más daño conforme más tiempo pegue vale y esto no solamente lo tiene que llevar ella también lo puede otro personaje por ejemplo puedo cambiar aquí mientras está pegando básico va a estar pegando el dadito lo cual está bastante bien cosas que me hacen falta de ser el anto bueno está hermosa con todas las demás personajes es muy carismática un personaje que al principio salió y muchos pues bueno dijeron nada no va a servir tanto pues bueno ahí está también tiene esto de las recompensas está bastante bien y pues bueno no puedo decir que lo más de giland más que el set también si este ni tiene a raíz de infarme hasta el set también va a ser mucho más fácil armarlo el arma puedes usar la del evento esto también es muy bueno tengo tanto el evento como ésta que me salió por pura casualidad la tengo a reciclo de amanecimiento y crepúsculo te puede servir bastante bien no necesitas buscarte un arma muy cabrona y por ejemplo si no tienes esa arma porque no entraste ese evento le puedes poner arco de favorio con lo cual el personaje en ese sentido es fácil de amar porque básicamente va armada a recarga de energía en la mayoría de los casos al 100% con lo cual pues el personaje no es que vaya a necesitar mucho daño ni tampoco es que vaya a necesitar pues mucha recarga de energía en ese sentido y más o menos si lo ponemos con ching con lo cual pues bueno ahí está el personaje en este caso pues obviamente yo lo puedo cambiar a este arco como ya dije y pues bueno tener una recarga de 200 si bien su ultimate es bastante alto y caro digamos de 70 con 200 recarga energía con 170 pues básicamente se recarga automáticamente sin un problema bien pegas con el personaje ninguna definitivamente es casi un personaje perfecto si no es porque obviamente sus ataques son de ataque normal considero que prácticamente está al nivel de según raiden y en un futuro os voy a probar qué bueno que me acabo de color está voy a hacer vídeos según raiden versus gelan porque las dos composiciones hacen muchísimo daño la ventaja de ella frente a raiden sin obviamente tener raíz de que el mismo equipo es que ella puede atacar a distancia y activar las habilidades de 5 a distancia además puede llevar doble agua que le genera más vida más daño y si se me ocurre y quiero pegar convener meto a vener también y si se me ocurre y quiero meter por ejemplo a 20 y pues ya no te cuento la matriz a que les va a meter entonces en ese sentido es un personaje que vale la pena sobre jutaos sobre ajá hacen y sobre sea o sobre cualquiera y además es un personaje de elemento hidro que es un elemento que tiene prácticamente reacción con todos los tipos de reacciones no puedes poner en hielo lo puedes poner en electro no puedes poner en fuego lo puedes poner en dentro lo puedes poner bueno quizás nada más la única en la cual no se beneficia tanto es en cómo se llama en ingeo pero ponen a song y de verdad a defender la pones es la composición que yo uso son lee y chen y sin que y ella revientan al mundo que se te ponga enfrente obviamente a los enemigos de agua pues bueno vas a tener ese problema pero le ponen le cambias de personaje nada más al oficial y a otro personaje revienta el mundo en ese sentido ella es multi propósito es muy buen persona que yo no lo dejaría ir sin sinceramente me pone entre gustado y ella y entre los otros dos definitivamente los otros dos equipos y sigo con el lampor esa gran capacidad de daño y versatilidad que tiene además movilidad además dan rango de daño que te puedo decir prácticamente te voy a hablar mieles del personaje porque lo uso prácticamente a diario y es un personaje que se siente cómodo se mueve bien rota permite que sin necesidad de que ya esté en el campo también los otros enemigos los otros compañeros se han beneficiado del daño de su dadito recarga más o menos rápido y bueno en fin tiene muchísimo daño el personaje y es muy buen personaje no lo dejen ir chicos por sobre todos los demás y bueno hasta aquí el vídeo no voy a darles comentarios de más porque mi final porque por prácticamente se los acabo de decir ahorita es este personaje en este próximo banner por ella pero pues si ya lo tienes además no necesitas constelaciones que lo mejor no necesitas conseguirle ninguna otra constelación porque el personaje es autosuficiente si bien las constelaciones la van a mejorar prácticamente es autosuficiente el personaje y no necesitas constelaciones con lo cual sacarla hace uno a que te cuento vale y obviamente si les saca más constelaciones pues revienta el motor ahí vi que estaba rodando un vídeo donde decía que hace seis reventaba no sé qué cosa pues bueno ya busquenlo en internet y vean ustedes si realmente cierto o no lo que yo les estoy diciendo nos estamos viendo en el próximo vídeo muchas gracias por haberme visto espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima ¡Bye!